hola chicas y chicos hoy estoy aquí para hacer un tag si un tag del embarazo le he visto y la verdad es que no sabéis que no suelo subir vídeos de ese estilo y demás aunque tengo ya pensado hacer de 50 cosas sobre mí porque me parece así interesante fuera parte del embarazo me refiero y las tengo aquí apuntadas las preguntitas se le he visto a varias youtubers y a ver que dentro de y de contaros cosas del embarazo pues me parece me parece divertido entretenido sabes aquí un tag del embarazo así que vamos a empezar vale que si no luego ya sabemos que me lío y tela vale 1 fecha de probable del parto mi fecha probable de parto es el 28 de junio de 2018 2 niño o niña pues ya sabéis que es niño 3 cuál es el nombre el nombre va a ser gabriel el tránsito claro si era niño o si era niña ya lo queríamos claro que aparte todo el mundo luego ya no voy a decir todo el mundo venga mucha gente me dice se han equivocado última hora a lo mejor es niña y dices tú bueno vamos a ver de momento yo es verdad que casi todas las cosas que he comprado son o sea las podrían poner tanto si es niño como si es niña haces el apaño hay cositas no que no aquí para allá pero bueno me refiero el resto de cosas si no pues son útiles y si no pues se las pones da igual si a mí me parece un poco tonto vamos a ver es de un poco más raro poner un vestido a un niño que un traje que vaya en plan con chaleco a una niña sabes ya sabéis a lo mejor es un poco mente retrograda en ese sentido pero es verdad que no si te has confundido de se les ha confundido de sexo pues ese cambio de ropa 4 de cuántas semanas estás pues en estos momentos estoy de 28 semanas 5 parte favorita del embarazo la parte mi parte favorita de embarazo no tengo que pensarla mi parte favorita del embarazo es sentirle sí es cuando lo empiezas a sentir y tú venga a tocarte la barriguita venga a tocarte la barriguita oye que de verdad que lo dije un día en instagram en una de las fotos y es verdad a mí no me gustaba o sea no era algo que me gustara en exceso lo que me gustaba mejor dicho el que me estuvieran tocando la barriga o tocarme yo la barriga y demás y es que hasta embarazada hija y me meto un sobeteo a la barriga la tengo de un sobada y de un visto que 6 lo que menos me gusta del embarazo es las pruebas médicas yo diría que sobre todo las pruebas médicas pero porque yo tengo fobia a las agujas y bueno vamos a ver que yo me dejo siempre me he dejado luego ya me da a mí pero yo dejarme me dejo no huyo a ver que he roto muchas agujas con el culo pues también no lo vamos a negar pero a ver me dejo es verdad que las pasas mejor dentro que cabe vale por el hecho de que no es para ti si no es para gabriel o sea es para el bebé vale entonces como que dentro de todo lo malo como que lo llevas mejor no sé cómo explicarlo y es difícil de entender bajo algo que es irracional porque hay mucha gente bueno hija pues no mires pues tal y ya 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 si si al revés yo incluso prefiero asegurar todo el proceso prefiero mirar prefiero saber de hecho por eso llevo peor las las inyecciones y las cosas en el culo porque no las ves venir como que no me preparo pero es algo es algo psicológico irracional es un miedo o sea una fobia es un miedo entonces es difícil controlarlo y además vi que hay diferentes fobias con las agujas depende a lo que te dé fobia como tal ya sea mejor salte de la fobia pincharte da igual que sea con una aguja que sea con lo que sea bueno no me voy a liar en ese tema vale porque es un mundo muy extenso y estamos haciendo otra cosa que es un tag del embarazo vale entonces una de las cosas que menos me gusta del embarazo sería es tanta agujita y prueba médica si mara quieres subir hace mucho que no te ven qué y otra de las cosas que menos me gusta es la incertidumbre del principio a ver me refiero cuando te quedas embarazada y según te van haciendo las ecos el principio no el primer trimestre por decirlo así es cuando más riesgo hay sabes cuando todos los riesgos del mundo mundial están luego puedes tener está claro no pero como que estarán todos concentrados y todo el mundo tiene riesgos es en el primer trimestre y es cuando menos sabes al menos desde mi punto de vista es en la seguridad social perdón en la seguridad social es donde me refiero por eso digo es cuando menos sabes ya yo porque mi matrona me mandó pronto la ginecóloga obstetricia se cabreó porque me mandó muy pronto como te ha mandado tan pronto no sé no sé cuál y luego me volvieron a mandar luego cuando tuvimos que ir a urgencias entonces me refiero yo porque entre comillas le vi pero es verdad que es cuando menos sabes o sea tú tienes probabilidad de aborto y encima jovar que es que mi familia ha costado ha costado yo he tenido mucha suerte y a mí no me ha costado pero es que he tenido mucha suerte pero acojona ese trozo de tiempo acojona acojona y llega un momento en el que no sabes si realmente debes de contar a la gente que estás embarazada o no o sea es algo para mí fue un sentimiento muy raro porque tienes toda la emoción ahí contenida de encima de mamá primeriza de sabes y y se te tiene que ir apagando esa ilusión porque no puedes soltarlo así de sopetón yo es verdad que lo dije bastante pronto y dije mira para lo bueno para lo malo no 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 me veía capaz de aguantar durante tanto tiempo sin contar a la gente que quería mi ilusión que era que estaba embarazada estábamos embarazados o sea pero claro entiendo que es un momento es muy difícil es esa parte me parece complicada 7 cuál fue el momento más incómodo bueno creo que es tras esta larga charla está ahí no eso y ya yo creo que es eso entre lo que menos me gusta y lo más incómodo es todo eso tener que aguantar ahí la ilusión contenida y demás porque estaba pensando en si realmente me resultaron incómodas las primeras secos que son vaginales pero a ver algunas sí que me resultó incómoda pero nada tampoco como para porque saber te resultan incómodas pero tú tienes toda la emoción de verle sabes entonces esto es como lo de las agujas si pasas el trago como sea da igual lo que suceda porque le vas a ver entonces eso apuntaría que son un poco a ver tampoco es que no duelen ni nada por el estilo solamente digo que como parte desagradable como no no recuerdo nada pues diría eso eso y como he tenido un buen embarazo y solamente he tenido cuatro días y cuatro días hablo de cuatro contados explícitamente malos de vómitos pues pues eso eso nada más 8 cómo se siente la pareja respecto al embarazo pues mi marido mi pareja carlos está muy ilusionado se le cae la baba está encantado de la vida cómo se cómo se siente encantado de la vida está súper ilusionada venga a tocarme la barriguita engardita está en está muy ilusionado 9 9 y me estaba pensando en esta fría de los dedos lo que más me gusta comer en el embarazo pues es que me gusta todo es que es que a mujer el problema es que no le hago ascos a nada a nada no le hago ascos a nada me gusta todo todo es verdad que yo antes tenía un olfato muy desarrollado y ahora le tengo mucho más o sea huele a kilómetros parezco aquí a kilómetros huele muchísimo pero no ha habido un olor como tal que me parezca desagradable o sea me refiero vamos a ver si sales al campo y están abonando y huele a mierda pues huele a mierda cinco minutos antes de que la vuelas tú pues eso me resulta desagradable pero a ver es que a mí me va a resultar desagradable pero a ti también porque va a salir la mierda me refiero el olor desagradable como tal pero no algo y comer más pues es verdad que siempre he sido muy golosa yo lo reconozco siempre he sido muy golosa diferentes a la hora de hacer repostería cuando yo he hecho me gusta hacer mucho repostería ya lo sabéis y cuando yo la hago me gusta más que la coma el resto y yo probarla que lo que es realmente comérmela a lo mejor ahora como más de lo que comía antes con respecto a eso aunque antes solamente la probaba a que paso por una pastelería y como la estoy oliendo a kilómetros sabes pues ya me cae aquí la babilla y digo una vicinio una bamba me vuelven loca sabes y a lo mejor antes pues podía pasar y lo olía pero pero no se me hacía la boca agua y yo soy mucho de que hay muchas veces que por un olor ya tienes el sabor y es como lo quiero y antes a lo mejor pues podía pasar sin ello y ahora según paso es que no me limito y entonces digo entro y me cojo la vicinio me le como y ya está santas paspas por ejemplo sabes por decir algo 10 cuánto peso has ganado bueno pues estando de 28 semanas tengo que decir que he cogido como en estos momentos la báscula no me va creo que ha muerto o se ha acabado la pila o ha muerto que lo último que sé pesado y puesto es que he engordado 12 kilos creo 12 vamos bien además me dicen que el bebé viene grande o sea que ese se lo lleva todo todo él yo no oye de aquí sigo usando mis camisetas eh de arriba o sea es verdad un poco la cara a lo mejor es el pelo también ¿no? jajaja eh 11 eh ¿cómo supiste que estabas embarazada? pues mira lo supe porque aparte de porque me hice el test y luego fui al médico y me lo corroboraron o sea el día siguiente fuimos al médico y nos dijo estáis embarazados eh además que salía muy muy clarita la línea eh porque a ver yo es verdad que la tenía irregular la regla era era raro no era no era regular no era irregular estaba ahí en un proceso raro de la regla y yo no notaba o sea yo lo que no notaba era o sea era la ausencia de las cosas que sientes cuando te bajan la regla mejor dicho yo decía las tetas las tetas están ahí normal o sea no están no están como o sea las tenía muy hinchadas y demás pero no era como cuando me baja la regla los ovarios no me dolía uno a mí es que me dolían los dos y yo decía es que es de los dos y les tocaba y decía es que están hinchados los dos no uno los dos y dije ay madre y empezaron con el cachondeo mi compañera de trabajo y tal con el cachondeo mis padres mi madre pero vamos con el cachondeo estábamos anda eh que si estás embarazada y ya está jaja juju pista sabes también lo hemos hecho otras veces conmigo me refiero cuando no no te baja la regla cuando tarda pero ya te digo que es la tenía rara ya está mi mamá es el cachondeo y dije mira paso de comerme la cabeza paso de comerme la cabeza tes y ya está mira cuando digo que estamos embarazados que no va a ser cachondeo o sea que después de toda la coña no va a ser cachondeo y dije no 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 tonta yo de mí que es muy finita esta la línea esta está muy poco marcada jaja jaja claro pero es que lo que yo no sabía es que no había falsos positivos sabes falsos negativos sí pero falsos positivos no y entonces dije mañana al médico mañana al médico y que me lo miren ellos que me hagan la prueba allí ellos y ya está cuando me hace la prueba me dice pues sí estás embarazada enhorabuena y fue como que sí que estoy embarazada que sí que estoy embarazada sí de verdad que sí que sí o sea que no y me dice es que no existen los falsos positivos y fue como mi gozo en un pozo qué emoción qué ilusión es que no os lo imagináis eso solamente te lo imaginas cuando lo pasas porque te ocurrió así por el cuerpo que vamos 12 cómo lo hacemos cuántos hijos te gustaría tener me gustaría tener dos este bebé y me gustaría a lo mejor tener otro pero pienso que lo de tener uno dos tres aparte de que tú quieras o no quieras depende de varios factores pues depende de sobre todo el factor económico pues si les vas a poder mantener y vas a poder tener una vida agradable pues pues entonces te aventuras a tener otro hijo si vas a poderles tener tiempo o sea vas a poder dedicarles tiempo y demás te aventuras y tienes otro hijo y luego fuera aparte imagino que también depende de la experiencia que hayas tenido con el primero porque hay personas que tienen muy 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 malas experiencias y dicen que no hay entonces por eso pero diría dos 13 sin rima que eso he oído siempre has querido ser madre sí 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 siempre 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 he querido ser madre de hecho me hubiera gustado ser madre más joven que no estoy diciendo que sea mayor pero me gustaría que hubiera sido más joven pero vamos que hablo de que si en estos momentos ya tengo 33 pues me hubiera gustado tenerlo con 29 28 así como si 28 años con 28 años lo hubiera tenido que me dices bueno pues con 28 no pues ya a los a los 30 pero es que yo pensaba como los 30 en máximo eh cuidado que es que yo en mi cabeza pensaba los 30 en máximo y tengo 33 3 añitos más 14 qué te falta por comprar del bebé estáis sentados no? estáis sentados casi todo casi todo voy a decir lo que tengo comprado que son cosas importantes pero es lo que tengo tengo comprado en estos momentos a día de hoy tengo comprado el cochecito y la habitación algo de ropa poca y ya no tengo nada más comprado como tal en estos momentos a día de hoy repito no tengo nada más comprado es verdad que que bueno cuna a nosotros no nos hace falta porque ya la tenemos entonces me refiero pero pero no tengo no tengo nada más nada más solo eso entonces pues para que voy a enumerar las cosas que me faltan por comprar ya ya la sabéis vosotras que son bastantes 15 15 tienes miedo del parto? pues a ver es cierto que que durante todo lo que llevo de embarazo creo que he pensado poco en lo que es el parto lo veo más como la meta sabe no sé cómo cómo decirlo pero no es que tenga miedo a ver imagino que esto es porque como no tienes un recuerdo tuyo tú no tienes creado un recuerdo tú no tienes un dolor o sabe adjudicado a ese recuerdo pues imagino que por eso tengo menos miedo porque yo no tengo un un dolor un recuerdo metido para comparar para decir es que ahora viene esto no 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 lo tengo entonces realmente en estos momentos a lo mejor más adelante según se vaya acercando el tema ya y veas que esto que ya va a salir el bebé y que digas que ya no hay que ya no hay marcha atrás que sí o sí pues a lo mejor ahí ya te cojinas un poco pero en estos momentos miedo miedo como tal no hay cosas que es verdad que me dan pero vamos desde mi punto de vista las normales me da cosa que claro te tienen que poner la o sea te tienen que poner porque quiero ponerme la epidural no es que te tengan que poner me quiero poner la epidural entonces eso significa que me tienen que pinchar me tienen que pinchar en la espalda no te muevas no sé qué los riesgos que tiene una vía a mí nunca me han puesto vía nunca he estado ingresada ese va a ser mi primera vez entonces son esas pequeñas cosas vale porque ya os digo que como tal al parto al dolor no tengo un recuerdo y siempre es verdad que bueno dentro de lo que cabe en estos momentos repito que lo mismo loco me acojono y cambio de opinión pero en estos momentos realmente lo que pienso es que dolor dolores de regla es que tampoco tengo mucha experiencia porque yo como me he estado tomando la pastilla durante tanto tiempo pues es verdad que las pocas veces que me ha dolido me ha dolido para morirme entonces supuestamente las contracciones y eso son ese tipo de dolor me acuerdo que antes de la boda lo pasé muy mal lo pasé muy mal, tuve un dolor de regla creo que fue antes de la boda lo pasé muy mal pero bueno se me pasó lo que más me preocupa es el estado los nervios pero ya no tengo no tengo adjudicado un dolor entonces de momento no tengo miedo como tal pregunta 16 16 ¿cuánto tardaste en quedarte embarazada? pues tengo que decir que tardamos muy poco tardamos muy poco y yo llevaba tomándome la pastilla muchos años muchos y a mí me dijo que por lo menos iba a tardar un año en limpiarme de la pastilla y todo el tiempo que mi cuerpo pues había estado acostumbrado a ella que había sido ya te digo muchos años entonces iba a tardar por lo menos un año entonces pues nada pues nada me quité la pastilla es verdad que unos meses antes de la boda no sé si fueron tres meses o algo así para que mi cuerpo fuera regulándose con respecto a la regla porque claro yo antes de tomarme la pastilla la tenía súper mega irregular y entonces cuando claro te tomas la pastilla pues la tienes regular entonces para ver cómo la iba a tener si regular, no regular o cómo y nada lo que es fue ponernos en serio, en serio o sea de estar con la aplicación y demás empecé justo el mes de casarme porque a mí me bajó la regla el día que me casaba y entonces ahí dijimos pues vamos a disfrutar de la luna de miel, ¿no? y mira y nos vinimos con un souvenir con el mejor regalo así que ¿cuánto tarde? nada tuve muchísima, muchísima, muchísima suerte 17 sí, 17 cambios en mi cuerpo cambios en mi cuerpo pues que estoy más en la cara o sea, yo me lo noto un poco en la cara un poco pues claro el pecho y la barriga cambios como tal creo que los justos y necesarios es verdad que a lo mejor en estos momentos la piel de la cara la tengo mejor pero en cambio me han salido mira mira que asco y no, no, no son lunares son verrugas y son verrugas de estas pegadas a la piel y es un asco es un asco es un asco ya lo digo así que si tengo que decir algo es eso vale, y vi que la chica una de ellas bueno, varias de ellas porque luego hay otras que no lo han dicho pero bueno, que ampliaban las preguntas, ¿vale? porque supuestamente es hasta aquí el tag entonces continuamos por las 18 ¿cómo quieres que sea el parto? pues ¿cómo quiero que sea el parto? rápido no sé cómo quiero que sea el parto el parto al final es verdad que mira si estás pensando en quedarte embarazada no sabes si te vas a quedar rápido, lento o como sea pero pero sabes que te vas a poner un futuro pues por ejemplo yo a la hora de como nosotros lo pensamos fue un hasta después de la boda nada entonces si tú lo quieres hacer por privado pues mira sácate un seguro vale pones el seguro pero es que tienes que estar hay algunos que son 8 meses en otros un año antes asegurada de quedarte embarazada para que te cubra todas las cosas del embarazo porque luego no te pienses que te vas a apuntar te vas a coger el seguro médico y te va a entrar porque hay muchas cosas que no te entran entonces cosas a tener en cuenta entonces nosotros por lo por el público que creo que lo único que menos gracia me hace es realmente la habitación no como tal parto y todas esas cosas sino la habitación que suele ser de 3 personas y a lo mejor ahora ha cambiado no lo sé pero eso entonces simplemente como quiero que sea el parto rápido e indoloro 19 como te sentiste cuando te enteraste bueno pues ya le he contestado antes pues como te vas a sentir pletórico lleno de felicidad vamos que flipando fue tan rápido que ni nos lo creíamos o sea fue como ya ya no podía ni disfrutar del proceso es como ya ya nos hemos quedado embarazadas y mucha 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 alegría vuelco así por dentro indescriptible la verdad es que los dos y luego todo el mundo 20 has comprado así es has comprado ropa de premamá sí he comprado ropa de premamá porque yo tengo que decir que como dicen me he esbarrigado muy rápido y muy pronto tengo que decir que desde muy 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 el principio yo ya empecé a tener barriga y que el truco de la goma del pantalón a mí no me valía lo estuve haciendo pero a mí no me llegaba un momento en que no te valía porque además ten en cuenta que ese trozo pues le pasaba en invierno en invierno en diciembre frío que te cagas se te entra el frío se te empieza a quedar más fría a mí eso sí es algo que no te te cambia como la temperatura de la barriga y se te queda más fresquita mmm era incómodo además te da cara al público pasas de que se te baje la crema ayer no sé y ya os digo que desde muy pronto empecé a tener barriga y el pantalón a mí me apretaba a ver que si eres una de las personas que te gusta llevar ropa amplia de forma natural pues cuando te quedes embarazada vas a aprovechar muchísimo más tu ropa porque porque tu ropa como es holgada pues luego la vas a poder ir utilizando que te quede más justa ¿me entiendes? yo a mí me gusta una camiseta que me quede camiseta no que me quede tres tallas más grandes como camiseta entonces pues no las camisetas es verdad que ya os dije que las de primar las stretch se vuelven a su forma una vez lavadas entonces las sigo utilizando me van bien son larguitas son baratas pero pantalones a mí tampoco me he comprado gran cosa de embarazada de premamá como tal en estos momentos me he comprado algo más claro es que os tengo que ir a hacer un vídeo pero bueno os digo en total me he comprado leggings medias un vaquero negro un vaquero y otro pantalón eso es lo que me he comprado de pantalones en el embarazo mayas leyes o sea ha sido lo último y tengo esta camiseta un jersey la camiseta el jersey el otro jersey creo que tres partes de arriba luego tengo la camisa vaquera que me regalaron mis compis de trabajo y ya porque creo que las camisetas las sigo utilizando las mías ha habido otros jerseys y demás que me han valido porque eran larguitos de los que tenía yo o de forma normal me refiero las camisas abiertas igual así que eso es lo que he vestido en normales de mi talla normal lo único que el tipo de corte pues para que te valiera para embarazada pero pero no de pre mamá como tal y veintiuno has tenido sueños raros pues creo que sí lo que pasa es que en estos momentos no le recuerdo un sueño raro como tal no lo recuerdo en estos momentos no lo recuerdo pero sé que sé que sí sé que he tenido alguno por ahí raro y de verle bueno soño raro eso no es de verle de verle la carita sí eso sí que ñoña se pone una mami y vas cuando es primeriza bueno chicas y chicos pues espero que os haya gustado el tag ya digo que como no suelo hacer ninguno pues me ha parecido curioso y al ser del embarazo pues mira más cositas que así hablamos un poquito nada más lo dicho suscríbete muchísimas gracias si te has suscrito y eres nuevo y me estás viendo aquí cada casualidad pues quédate conmigo quédate conmigo con nosotros dale a la campanita por favor que últimamente no avisa aquí el señor de que subo vídeos y una que se está aplicando sus buenos deberes y está subiendo vídeos todas las semanas que me estoy aplicando por favor aplicaros también vosotros conmigo dadme amor a los vídeos y comentadme mucho mucho y lo digo la trucha al trucho se me va lo dicho suscríbete dale a la campanita comentadme mucho por aquí abajo y ponerme cositas con mucho amor y oye que si alguien más se anima a hacer el tag después de esto pues si queréis abajo decírmelo y voy a verle voy a verle hombre claro por supuesto y más si me hace un montón de ilusión ver a gente que está embarazada de las mismas semanas que yo o más o menos te hace mucha ilusión la verdad así que nada eso seguidme por el instagram que ya sabéis que para allí pues ando más ahí dándose el coñazo y todas estas cosas subiendo fotitos información y cosas de estas y nada más que muchos deditos muchos deditos para arriba un millón de besos y nos vemos en el próximo vídeo chao